Música Bueno, pues buenas tardes a todos los panelistas que estamos presentando. Y bienvenidos al evento en el que vamos a celebrar el Viento Nacional de los Humanos. Este es un evento que ya se lleva celebrando tres años. Es una iniciativa de la Asociación Europea de Asociaciones de Registros Humanos, de la que AIDI es miembro. Y entonces, pues bueno, nos complace seguir en esta línea. Y además la buena noticia es que cada año más instituciones y más países se van sumando. Con lo que esto parece que cada vez va cogiendo más peso. El tema sobre el que se va a hablar es la diversidad, otra vez, porque mayo es el mes de la diversidad. Y aparte, pues con el tema de los estudios de desarrollo sostenible, tenemos que ser un tema clave a incorporar en las áreas de personas y a impulsar. O sea, que creo que va a ser un tema muy interesante. Luego, os voy a contar la dinámica. La idea es empezar ahora con un poquito retrasados, con lo cual pensamos terminar cinco y media, quizá se retrasa un poco, vamos viendo, ¿no? Y después de que sea el evento, pues tomaremos algún, poner refrigerio. No sé, es que a qué nos invitará, pero espero que sea un paseo, que sea con hielo. Y nada, y la estructura del evento va a ser dos partes. En la primera, tanto Íñigo como Margaret, que I say hello. Hello, Margaret. Hello, how are you? Very well. Ellos van a presentar un informe muy interesante y además nos van a dar su visión de cómo está el tema en Estados Unidos, que esa va a ser la primera parte. En la segunda tenemos la mesa de debate y, bueno, pues lo haremos lo más cuido y entretenido posible. Toda la sesión la va a dirigir Ramón Pérez, que es director de Health Solutions de AON, que es el socio protector de la asociación y es el que va a dirigir todas las cosas. Me necesita Ramón, si no yo ya me refiero. ¿Vale? Estupendo. Pues pasamos directamente a Estados Unidos. Sí. Y luego, si os parece, presentamos un poco a los paréntesis. So, up to you, Margaret, and I.O., you can start there. All right, good afternoon, Madrid. I heard it's very hot in Madrid. I'm going to talk in English, so Margaret can follow us, and then you guys will switch to Spanish when you go into the panel. So, it's a pleasure and an honor to be here. Thank you, Aedipe, and thank you, AIA Business School, for inviting us. This is a pleasure to bring you my friend and colleague. It's actually, you know, excuse us if we're not at our 100%, but yesterday we just came back from the largest talent conference in the world in Orlando, so we just saw each other in Orlando, where now she's in Florida, I'm in Washington, and we're here ready to work with you and engage with you. So, it's a pleasure to introduce you, Margaret Spence. Margaret Spence and I met when I was working at SHRM, the equivalent of Aedipe in the United States, and we were both speakers in Trinidad and in Tobago, and we just connected and we engaged. And throughout these two years of pandemic, we've been collaborating and working together in diversity and inclusion. We're passionate about people, we're passionate about developing others, and diversity is a big new conversation that it started to come up in the United States after the George Floyd event that happened in Minneapolis and other racist and hate attacks that happened in Spain, I mean, in the U.S. and then the conversation, you know, exploded and went globally. Margaret has been, and she'll tell you more about her, she has a very good, interesting perspective. I have another perspective, too, because I'm also an immigrant. I'm an Espanier living in the United States for 16 years now. I'm a double minority, right? I'm from the LGBTQ community. I'm also an immigrant for them. I'm a Hispanic. I'm considered Hispanic. So a double minority working in the United States. And then I'll surprise you because you'll think Margaret is African-American, but she'll tell you where she's from later on. I'm just going to talk a little bit before Margaret talks about the European report on diversity and inclusion. I'm going to give you some data on the United States, what's happening, what's the conversation in the United States. But way before, I want to start with, let me share my screen right now. One second. We are ready. Let me make sure. Okay. Can you see my screen? Yeah. Thumbs up. Yep. Okay. Perfect. All right. So I love this question that Margaret and Margaret and I love to question constantly when we work with different clients, right? And the first question is, as HR leaders, when you're at your best, most inclusive self, who do you want to become? Okay. Cuando estás en tu mejor ser, ¿quién quieres ser? ¿Cómo quieres ser? ¿Qué tipo de líder inclusivo quieres ser? Okay. That would be the question. And before we start the conversation, I like to use a digital tool, which is a Slido. So I'm going to ask you to go on your phones and scan the QR code and put the code DEI22. So si hacéis una foto al código de barras o en el teléfono vais a Slido.com y metéis DEI22 y os voy a pedir que lo escaneéis. Si estáis listos, me decís. Déjame ver. Thumbs up. Manos arriba. Sí. ¿Listos? ¿Has podido entrar? Okay. Voy a activar la... Now, let me see if it switches. If it doesn't switch, I'll go and share it directly. I don't think it's switching. Okay. Give me a second. I'm going to switch it manually. Give me a second. Okay. And I'm going to stop sharing and re-sharing. Okay. And number one. Share. One second. Oops. One second. Basic. Number two. Okay. Okay. Are you seeing my screen? Are you seeing the results? Okay. Yep. ¿Podéis ver las palabras? ¿Se ve el word claro o no se ve? ¿Sí? Vale. ¿Cómo definirías diversidad en una palabra? How would you describe diversity with one word? Igualdad, cultura, educación, riqueza, respeto, diferentes. Okay. Excellent. So the next question. ¿Cómo se siente tu organización cuando nombrabos la palabra diversidad? How does your organization feel when we say the world diversity? Okay. Okay. Insegura. Miedo. ¿No? ¿Qué más? Cumplidora. Yeah. Compliance. Cómoda. Interesados. Bien. Okay. I like what I'm here. The difference of opinions. Reto. Responsable. Yeah. Abierta. Okay. Excellent. Anything else? No es prioritario. Yeah. No nos interesa de momento. Okay. Good. So lastly, por último, ¿tiene tu organización un director o directora de diversidad, equidad e inclusión? Does your organization have a DEI director? Yes or no? 67% de los 6 que habéis votado, el 67% no tiene un director de diversidad e inclusión. Okay. Un 29% sí tiene un director de diversidad e inclusión. Okay. Anybody else? Voy a dar dos segundos. Un, dos, tres. Okay. Vale. Dejamos de compartir y volvemos a nuestra presentación. Okay. All right. So, let's start. Before we talk about diversity, we have to talk about cultural intelligence. Inteligencia cultural. So, I'm going to ask you a question. And the question is, ¿qué es esto? What is this? Can anybody say it from the audience? ¿Puedes decirlo a alguien en alto? ¿Qué es? Saltamontes, ¿no? Saltamontes, ¿no? Es obvio, es claro, ¿no? Vale, perfecto. 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 Okay. Bueno, pues es un saltamontes, pero, 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 en Estados Unidos, en the United States, es una peste, ¿no? Se considera una plaga. En China, es una mascota. Okay. En el norte de Tailandia, es un aperitivo. Y en España, lo consideramos una plaga, pero también una mascota. ¿Os acordáis algunos de nosotros que jugábamos con los pequeños saltamontes en la cajita de pequeños en el colegio? Right? Okay. No matter how experienced and savvy you are, each cross-culture experience might bring you levels of expertise and awareness to zero. So, each country and cultural has unique conditions that create cultural dilemmas that you might not have had before. Each person has his own cultural that might not represent the stereotypes or the anthropological profiles or characteristics of culture. So, I'm going to go back to the question. Os hago otra pregunta. ¿Qué es esto? Are you seeing what you see? Or are you seeing what you see? ¿Estás viendo lo que es? ¿O estás viendo lo que ves? Os dejo con esa reflexión. Y para conectar, to connect the diversity, we have to talk about a global, the Center for Global Inclusion, which is a big global report that a group of 112 experts worldwide, not only Americans, but from all over the world, got together and they developed the concept of diversity, equity, and inclusion. How is it work? The work of these experts has developed the next ISO. There's an ISO, there's an ISO that's 3415, which Margaret and I are certified on that, and recently started to get popularized in the diversity and equity professionals. But this is the beginning, the conversation, the initial common language for everybody to talk about diversity, equity, and inclusion. So let me explain a little bit some definitions of diversity before we talk about diversity. So if I'm not wrong, and correct me if I'm not wrong, the concept of diversity that we have in Spain and in many European countries, and even in the United States, in many organizations and people, is only ethnicity, ethnicity, gender, gender identity, gender identity, nationality, race, and sexual orientation. But this is the ample definition of diversity. Edad, sistema de creencias, clase social, cultura, discapacidad, educación, etnia, género, identidad de género, generación, geografía, rol del trabajo y función, idioma, estado civil, nacionalidad, salud mental, si eres nativo o tienes orígenes indígenas, estatus parental, tipo de personalidad, raza, religión, orientación sexual, estilo de pensamiento, experiencia laboral y estilo de trabajo. Ojo, porque esta es la definición más amplia que existe de diversidad, equidad e inclusión. Entonces, no nos capturemos, no nos atrapemos en solamente, soy muy diverso porque tengo gente de distintas nacionalidades o razas, o de distinto género o de distinta orientación sexual, ¿ok? La definición es más amplia. Y yo creo que tiene que ver también con, hay que dar un paso atrás y hay que entender, hay que tener la inteligencia cultural, que es otra, aparte de la inteligencia emocional, tenemos que tener inteligencia cultural, que es una, la capacidad para navegar en el ambiente global que tenemos ahora mismo en el mundo y diverso, ¿ok? Bien, let me go into more definitions. Inclusion, what is inclusion? It's a dynamic state of feeling, belonging and operating in which diversity leverage to create a fair, healthy and high performing organization. It also enables individuals and groups to feel safe, respected, heard, engaged, motivated, and valued for who they are. There's also an important definition, which is intersectionality. Intersectionality can be, it's a result of holding marginal groups affiliation at the same time. So I have different intersectionalities, right? These identities can combine, overlap, intersect in a person or a group. Equity. What is equity? Equity is about delivering actions to remove systemic, group, and individual barriers and obstacles that hinder opportunities and disrupt well-being. Equity is achieved through the eliminations of policies, practices, attitudes, and cultural messages that create and reinforce unfairness outcomes. What's the difference between equity and equality? España somos una sociedad muy igualitaria, pero no somos equitativa. Y aquí lo que se trata es de equidad, no de igualdad. Equity is achieved, achieved fairness through treating people differently depending on your needs. O sea, que se trata de tratar a la gente diferente dependiendo de las necesidades de cada uno. Eso es equidad y eso es a lo que tenemos que entender. No es café para todos o café o té para todos, sino tratamos a la gente diferente dependiendo de las necesidades de cada persona. Necesidades de aprendizaje, necesidades de crecimiento, necesidades de desarrollo personal. Esa es la equidad. Esa es la equidad. Let me talk about the conversation in the United States. So the racial inequality exists. This is a really good report that we can share with you after the session from SHRM that came out in the America. What is the conversation of DEI in America? The conversation started after George Floyd, as I told you. And is the racial inequality still persists in America and in the workplace in America? Let me give you some numbers. 49% of black HR professionals feel discriminated based on rape and ethnicity in the workplace. And only 13% of white HR professionals agree on that. And only 21% of all HR professionals agree on that. So what is the conversation? Right? If black HR professionals are saying one thing and the rest are thinking the other thing. More, you know, some of the key findings from SHRM. 37% of black and white workers feel uncomfortable talking and engaging in conversations about race. So we're not comfortable talking about the situation, the race disparity, the inequalities. 33% of all U.S. workers say their workplace discourages discussions of racial justice issues. So what is the perspectives of the workers? 33% of black workers do not feel respected at work. 54% of black workers feel their workplace is not doing enough to promote racial justice in the world. 28% of all U.S. workers feel their workplace is not doing enough for black employees in the organization. So no estamos haciendo nada para ayudar a los empleados afroamericanos. Y lo dicen el 28% de todos los empleados en Estados Unidos. Imaginaros la situación. So why is important cultural awareness? Cultural awareness is important because it's a critical capability for navigating today's increasing global and diverse business environment. We need to connect global cultural awareness and diversity. I think Margaret is going to share additional data, but I want to give you some. We found a report in Europe that is called Refinitiv from a company called Refinitiv. And they did a ranking. They listed 11,000 companies in Europe in 24 metrics in DEI based on diversity pillar, inclusion pillar, people development, and news and controversial pillars. So look at the top companies from those ranks from Spain. Number 18 is Red Electrica Española. Number 36, Acciona. Number 60 is Everhoods. And number 66 is Inditex. And with this, I'm going to hand it over to Margaret, who's going to get deeper into diversity. So you want to share your screen, Margaret? Yes? I want to share my screen and then come back to the slide. Yeah. Yes. So before I share my screen, I want to just give you all a perspective. Let me stop the share for one second. Let me give you a perspective and then Inigo can translate a little bit for me too. Okay. So from a perspective, all of you see me here on the screen and you say, oh my gosh, she's coming from America. She has to be an African-American. Okay. Because that is a normal mental model for a Black woman showing up here. Okay. So let me give you my background a little bit. I was born in Jamaica. For all of you that have been to Jamaica, fantastic. I was born in Jamaica. I immigrated to the United States when I was three years old. So I am an intersection and I'm going to talk a little bit about intersectionality because I want us to understand the intersection. There is an assumption by looking at me who I should be and that's part of what it takes to have cultural awareness. I'm world-traveled, like Inigo. I've lived in multiple places in multiple countries. I travel globally and I have a global perspective on diversity and inclusion, mainly because I come from a country where we have multiple different types of people who have always lived in total harmony within our island of Jamaica. Just to give you some history, Jamaica has a 20% Jewish population. Most people don't know that. We have a 30% Chinese population that came from China years ago and they have stayed and they've always been a part of our fabric and our fiber. We have a huge population of Syrians and Pakistanis that have always been a part of our culture. We have a huge part of our culture that is Cuban. In fact, my father has a sister that went to Cuba in 1957 and she has an entire family in Cuba and we are still connected, interconnected. So just to give you some contextual understanding of how diversity has to be permeated, when we see people from different cultures, there's an assumption always, when they don't assimilate into our culture, that they are not as good as we are. But the issue with diversity is, and diversity is only at the top flavor, and I'll touch on that. When we get to the lower levels of diversity, we really start talking about inclusion. Because if you respect me as a woman, if you respect me for my nationality, if you respect Inigo for his sexual orientation, if you respect all of us for the space we occupy, then we begin to see people differently. And that's the message I think that we want to give to you all today. It's a message of, how do I see people differently, and how do I empower them so that they can be the best that they can be? And so the original question that Inigo opened with is the most powerful question today. When you are at your best, most inclusive self, who are you, and who do you want to become? So Inigo, you can translate that piece. I think you're muted. One of the questions that came up when we were doing our prep was, you know, America is a beacon for some things. And there's an assumption that we are so far ahead with diversity and inclusion. And I pushed back against that during our initial conversation. America has made strides, but we have gotten nowhere, in all honesty. We've moved diversity and inclusion underground. I don't know how you could say that. Inigo, explain. Sí, lo hemos enterrado, diversidad y inclusión. Right. OK. So what we see on the surface is America hires people of color. We hire the LGBTQ community. We hire the Asian community. We hire the Hispanic community. But what in essence happens is once I'm hired, then I don't thrive. I don't move. I don't get to be empowered. I don't get to be the best that I can be. Because the opportunity was only to open the door and let me in. The opportunity was not to empower me once the door was open and I came in. And so at the surface, at the surface, what we see is, oh, my God, America is making such great stride. But here's some numbers to think about. There are 500 Fortune 500 companies in America. There are only 36 women in leadership at any of those companies. Executive suite. There's only two Black people in that leadership. There's only one Hispanic. There's only one Asian. Does that make sense to all of you? Yeah. So, Inigo, you can translate that. I think that everybody got it. Yeah. So I think sometimes we see on the surface America being bold in initiatives and being bold in things. But the reality is, it's not always that. So let me try to share my screen. Are you seeing the blue screen, Inigo? What are you seeing? No? Sorry to share. Okay. Share your part. Can you see it? Yep. The blue one. Yeah, yeah, yeah. Okay. Yeah. Yeah. So the report that Inigo shared, this is the European global perspective. This is a global perspective on ESG. And I don't know if ESG is popular yet in Spain. But it's environmental, social, and governance as a complete process. And then in America, it's not yet popular. So I think it is more popular on the global market than in America. But this was the rating in terms of how countries were viewed in this report. And we will share this report with you if you've never seen it before. It's actually an excellent report to look at. So basically what they did is they took, they gave a global diversity score and they did a people score, an inclusion score, a development score, and then a controversy score is how it was done. And so this was the pillar of how the diversity was viewed. There was a diversity and inclusion, people development, and news and controversies. So if we're not doing internal promotion, training hours, management training, career development, job satisfaction, skills development, if we're only doing diversity and not inclusion, but if we're not doing people development, then we're really not building a complete diversity and inclusion program. So there's 24 metrics that was used to build this program. And so here is how it came out in terms of countries. And if you could see, Spain was pretty much at the top of the score from a DE&I score. So as much as you may think that you're not doing as good, or you may not be as far along as we are, when you take Spain in context, it's Italy, France, and Spain as the countries leading the DE&I score. And this is interesting in the industries that lead it. And then when you come to the inclusion score, this is where it starts to go a little bit different. And you begin to see there's industries and then there's countries within the inclusion score, and you see that Spain comes in fourth. And so there would be an assumption that France would come in maybe higher because they scored higher before, but in this instant, they didn't. So I really want to share this report with you and send it to you. And then in terms of people development, this is where your diversity and inclusion score actually went down. So it went below. I'm not sure if we would then put Russia in here, given what's going on in Ukraine now. But this is where it was before. This was done in 2021. Right. So this is the basic highlight of the global inclusion score. As you can see, America in its totality didn't really rank very high. I mean, it ranked highest. But in terms of the entire index, we're further along in dividing diversity down into small subsets. Versus having it rolled up into one. And that's the difference between what is going on on this side of the pond versus what's going on on the other side of this pond. But Spain scored quite high in comparison to the other countries in Europe and in Africa. They have South Africa included in this metrics. So I want to just share this with you so that you see the global perspective. From our view, we see your advancement and our advancement almost in some ways on par, in some ways different. It's just a different lens. So, Iniko, you can go back to sharing the other screen, and then I'll zip through my presentation, and then we can open it up. So basically what we're asking you to look at now, I do work with LinkedIn, and we do work with LinkedIn. And what we've found is it's diversity, inclusion, equity, and belonging. Employees want to feel right now, especially in what we're terming the great resignation in America. For you, what it is is other countries are poaching your employees and taking them because they're finding talent within Spain. And people are able to remain in Spain, but work for German companies or work for other European countries. So we have to begin to talk a little bit more about belonging. Next slide, Iniko. Our goal of today's program is to help you discover the best of the present and the past, dream and discover the future that we all want to see. If we want to see an inclusive future, we have to dream about that future, and we are the ones in HR who get to design it, and we are the ones in HR who get to deliver transformation for our organization. We are the ones that set the goal, and we set the bar. Next slide, Iniko. So our theory around diversity and inclusion is asking you to see what's possible. When you look at a diverse person on the street as you're traveling, think to yourself, what's possible for this person that we haven't given them right now? When a diverse person applies for a job with your company, ask yourself, what is possible for this person? See people not through what they bring, but what's possible for them, because that's what we're creating as HR people. We're creating possibility. As we give people a job, we create what's possible for them. Next slide, Iniko. So what we want you to do is to be excited and empowered to engage as a champion for inclusive voices. We want you to actively contribute your voice to the messaging, and we want you to create a team in your companies that talks not just at the high level, but at the lower levels about diversity and inclusion. Next slide. So if you think about diversity, diversity is a fact. Every single one of us biologically is diverse. It's not a system. It's not a system. Everyone is diverse. What doesn't happen is equity and equality and inclusion. Inclusion is our goal as HR. It's not easy to define inclusion. If I work remote and you work in the office, if I'm working remote, will I feel included? See, that's how inclusion works. Inclusion is a little bit different from just saying we hire diverse people. And equity and equality is where you give me the process, but belonging cannot be created unless we have equity and equality. Keep going, Iniko. So let's redefine what we're doing. Diversity is a noun. It's the differences and similarities of people. Inclusion is a verb. It's a call to action to engage and value and amplify diversity. Equity is a lens. You look at a person and you say, are we being fair and are we being just for this person? And it's the deliberate actions to remove barriers to success. Equality is treating everyone the same, but that only works if we want the same thing. Intersectionality is where we all come together. So let me give you my intersection as a woman. I'm 58 years old. As a woman, I'm an older woman. In the scheme of things. I'm a grandmother. I'm a mother of two children. But right now in my life, I'm a caregiver to my 93-year-old dad who is outside in the garden right now. So that's the intersection. So each of you as HR people, as employees who work for you, you have an intersection. So I want you, when you think of your people, to understand that they have an intersection. My biggest intersection is I'm a Jamaican woman who is an immigrant in the United States having an immigrant experience as a woman of color. So you won't see that when I walk in the room, but that's who I am when I walk in the room. And so for us, we have to be prepared to see and ask people about the intersections that impact their lives. That's what inclusion means. That's allowing me to be my true self. So we have to be brave and speak up. We have to assume best intentions when we talk about diversity. We have to listen to people to understand them, not to create our own definition for them. We have to be curious. Next slide, Inigo. When we are at our best and most inclusive self, which we asked, who are we and who do we want to become? Next slide. So here's the big takeaway for today. All of you have mental models about who I am. When I show up in the room, I show up very bold. That's who I am. I did the Enneagram. I don't know how you say that. Enneagram. Right. I did the Enneagram and the Enneagram says you show up bold. I used to worry that when I show up that way, people would be offended. People would be scared. But if a woman shows up bold in an organization, the men in the room need to support her. You don't need to feel intimidated by me because I show up bold. That's inclusion. That's how inclusion looks. Right. It's a narrative. We all have a narrative. So here's, yeah, go to the next one. Go to the next one. So we all have a narrative of the profile of a man. Next slide. We then have the narrative of the profile of a woman. But then when a diverse person comes in, we have, next slide, Inigo. We have a profile of that person. What I want us to have is one profile. The same profile applies whether I'm a man or a woman, whether I'm LGBTQ, whether I'm Hispanic, whether I'm from Africa, whether I'm from the Middle East. It doesn't matter where I'm from. I have the same mental model that you bring to the table. Next slide, Inigo. So one of the things that I want to stress to all of you today is a terminology that I have coined in this space when it comes to diversity and inclusion. It's respect. If you respect me, you recognize me because I want to be seen, recognized, appreciated for my similarities. You could translate that, Inigo. Si me respetas, aprecias mis similitudes y mis cosas únicas. Empower me to feel connected. I want to have an authentic social interaction with my peers. Go ahead, Inigo. Empoderame, ¿no? Quiero tener una conexión auténtica con mis compañeros. Yeah. Support me. Meaning, I want to show up as my real self. No judgment. Don't judge me. Because you think I'm bolder, or you think I'm louder, or you think I'm more. Don't judge me. Hear me. Apóyame, déjame, déjame aparecer como mi auténtico yo, ¿no? Mi ser, generalmente el solo. Ese es el objetivo de cada uno. Protect me. I want to feel proud of working for you, and I want you to feel proud of me. Protégeme. Quiero sentirme orgulloso de trabajar para esta organización y que tú te sientas orgulloso de que yo esté en ese equipo. Yeah. I want to feel heard. Go ahead. Quiero sentirme escuchado. Yeah. Consciously empower my authenticity. Apoderar mi, o sea, conscientemente apoyar mi autenticidad. Aunque realmente, conscientemente, pueda ser yo mismo, pueda ser auténtico. Traiga mi, mi yo. And equity, equity is the foundation of respect. You can't have inclusion without respect. You can't have diversity without respect. If you respect me first, you see my possibilities. If you don't respect me, you can never see who I am. I'm done. We're good. We can keep going. We've got time. And I must be able to thrive in your organization. Thriving is my ability to grow. I can't be fully me if you're not fully you. Inclusion had a voice. What would it say in your company? Si la inclusión tuviera una voz, ¿qué diría en tu compañía? Yeah. Through the lens of inclusion, what are you doing really well? Desde la mirada de la inclusión, ¿qué estás haciendo bien? ¿Qué estáis haciendo bien? Preguntados, ¿no? And when you think of creating belonging in your team, what's possible for them? Cuando piensas en generar inclusión en tu equipo, ¿cuál es la posibilidad? ¿Qué es posible? ¿Qué podemos lograr entre todos? And becoming, through the lens of inclusion, your organization, the people you're leading, who do you want them to become? Next slide. Elevating diversity, we have to know how to become deliberately inclusive. We have to ask ourselves, who is not being heard in this moment? ¿Qué voz nos está escuchando en este momento, ¿no? ¿Hay alguien que no se siente escuchado? Tenemos que prestar atención como profesionales de recursos humanos. Yeah. Next slide. So, action. We want you to do an action, ¿no? And we're going to send this slide to you as well. Not this one, the next one. Inigo's going to go to it. But if we're deliberately, so here's an exercise that we want you to do when you go back to your office. It's a two-person activity. One person will interview another person. And you'll ask the question, when we're an ally, when we're at our best, who do we want to be as people who are doing diversity? And so, Inigo will translate this, and we'll send it to you. Inigo, you want to summarize it really quickly? Yeah. Básicamente es un ejercicio entre dos personas, ¿no? Cuando quieres ser el mejor aliado para diversidad, ¿cómo podemos ser la mejor versión de nosotros mismos? ¿Qué comportamientos tienes que desarrollar para ser un aliado de verdad en diversidad, equidad y inclusión? And so, at your, the quest, and this question is what we'll send you as well. We'll send you the goal of doing the exercise. Yeah. Got it. So, anything else? I want to ask you a question, Margaret. Or you want to do some closing? Yeah. Yeah, no, you can, yeah. Yeah, so the first question I would ask Margaret, and then you guys can open up and ask her any question, is, say I'm a Spanish company, and I have no idea of diversity, or I don't know how to start. What is the first thing I should do as an HR professional to start deliberately promoting diversity, equity, and inclusion in my organization? Yeah. I think the first thing I would do is look at your hiring practices, how you hire people, how you look for talent, and then I would start having discussions with your managers, your leaders, around what it will take to bring a diverse person to the table. Those difficult conversations, right? Yes. Or uncomfortable conversations. Yes. So, at this point, ahora lo abrimos a vosotros, el que quiera hacerle cualquier pregunta, lo podéis hacer en inglés directamente, o si queréis lo suelta a gusto. Y si no pasamos directamente, we can go straight to the panel. Yeah. Do you have the Kinex screen? You passed it. Yeah. Oh, I did. ¿Puedes hacer una pregunta? Si podéis hacer una pregunta, podéis hacer la pregunta que queráis. O sea, si alguien tiene otra pregunta. Igual tienen luego, Ñigo. Si os parece, pasamos un poco, os dejamos. Thank you, Margaret. It's been very interesting and very inspiring, I would say. So, now we're switching to Spanish. If it's okay with you and Ñigo, you can obviously pop in and translate to Margaret. A mí lo que me gustaría es atarrizar un poco todo lo que hemos visto aquí, que desde luego es muy interesante y nosotros lo estamos viendo en nuestro día a día. Yo creo que hoy, pues tenemos aquí una serie de personas que nos pueden ayudar en este proceso. Incluso nosotros desde ahora estamos muy metidos en este proceso de atarrizar, porque esto, como veis, es un campo amplísimo. Nosotros decimos que la diversidad es cuando te invitan a una fiesta y luego la inclusión es que te sacan a bailar. Aterrizar un poco al mundo que conocemos, es cierto que hay mucho recorrido de una cosa a la otra. Y antes de introducir a lo que sería la gente que me acompaña aquí, sí que quería comentaros en ese entorno corporativo donde trabajamos nosotros, tenemos 11 variables y todo esto que nos ha contado tanto Margaret como Ñigo, las empresas con las que trabajamos, que implican en España serían el IBEX, pero en Europa las compañías más grandes, estos 11 campos donde nos piden ayudas a nosotros en este ámbito, agrupan una serie de temas como, ya os digo, 11. Uno, dentro del entorno corporativo, el nuevo concepto de familia, ¿no? Vemos que, claro, las familias, pues sobre todo viniendo de España, donde vinimos, pues han evolucionado. Lo dejo ahí y tiene una serie de necesidades, en muchos casos, diferentes. Obviamente un colectivo, el LGBTQ+, pues este tenemos más conciencia, porque aparece más en los medios y demás, pero también tiene unas implicaciones a niveles, pues desde procedimientos reconstructivos, físicos, salud mental, tienen mil implicaciones, ¿no? Y ahí ayudamos también. Disparidad de ingresos, es decir, aquí, pues hablamos antes, Francisco, de pensiones, ¿no? Equidad en pensiones, las pensiones de las mujeres que han tenido unos sueldos inferiores, es cómo van a ser en el futuro, ¿no? Qué se puede hacer dentro del entorno corporativo. O acceso a sanidad privada, no tanto en España, que tenemos un modelo, por suerte, universal, sino en otros mercados, como puede ser Estados Unidos, donde realmente es un tema muy importante. Otro de los aspectos sería el envejecimiento de la población. Enfermedades crónicas, educación financiera, claro, esto genera a nivel de empleado, pues muchos temas, ¿no? Con sus padres, nos hablaba Margaret de que se ocupa de su madre con 95 años, pues, bueno. La verdad es que esto liga un poco con la generación sandwich, que es otro de los temas, porque nos estamos encontrando, claro, la gente se tiene que ocupar de sus padres y de sus hijos, ¿no? Entonces, a nivel de cuidados, pues, más tiempo, esto tiene un impacto. Lo que es equidad sanitaria, lo que decíamos antes, hay mercados en los cuales, pues, es tan cara la sanidad que si la empresa no ayuda a sus empleados, pues, hay un problema. Temas de salud de la mujer, a nivel de beneficios, pues, que tengan unos beneficios, pues, no sé, ligados a problemas de fertilidad, por ejemplo, que antes este tipo de beneficios, pues, no se tenían dentro de las empresas, o maternidad. En el caso del hombre, pues, también cáncer de próstata, hay una serie de dolencias y demás que también, pues, tienen un impacto importante. Población, que antes, pues, se llamaba, de una manera, con un handicap, ahora decimos población con capacidades diferentes, cómo impacta en políticas de contratación, permisos adicionales que ellos requieren. Y, por último, dos temas más. Uno sería el tema de la región y cultura. Esto implica, pues, temas financieros, como unos fondos ARIA, por ejemplo, en el mundo musulmán. Tenemos vacaciones diferentes, ¿no? Nosotros somos una compañía de 50.000 empleados, pues, yo soy cristiano, celebro Navidad, pero hay judíos que celebran otro tipo de fiestas, musulmanes, el Ramadán, y esto tiene un impacto. O el tema de equidad educativa, donde las empresas también ven que la financiación a determinados segmentos de formaciones, porque no han tenido acceso, pues, tiene un tema, tiene un impacto importante. Y, sin más, si os parece, os paso a presentar, como os decía, somos un pequeño número de personas, pero muy diverso, con lo cual creo que puede ser interesante. Francisco de la Calle es el director de Recursos Humanos Iberia en el Laboratorio Sandoz, del Grupo Novartis, una compañía suiza, con lo cual yo creo que nos puede dar una visión muy interesante de lo que sería el sector pharma, que creo que también es de los más punteros en este campo. María Torío, es manager de relaciones laborales y diversidad en Maus-San Miguel, también una compañía que está haciendo muchos. Cuanto más la conoces, es muy sorprendente todo lo que estáis haciendo en estos campos de beneficios, de well-being y demás, con lo cual, pues, estupendo. Y luego, Elena Jiménez, que es directora general de Spix. Lo dicho bien, con lo cual nos puede dar una visión también muy diferente, más en el campo de formación. Una compañía, pues, quizás no tan grande como estas, pero con un componente también muy interesante. Con lo cual, yo si os parece, tenía aquí alguna pregunta para empezar un poco, porque sí me interesa mucho el enfoque sectorial. La primera, Francisco, si te parece bien, una compañía, pues, suiza como vosotros, ¿no? ¿Cómo estáis? Y nosotros estamos viendo que todo lo que es guerra por el talento, sobre todo en nuestro sector, un sector que va bien, pese a lo que es la pandemia que hemos vivido y demás, me interesaría saber, yo creo que a la audiencia en general, ¿qué importancia le dais vosotros a estos temas que hemos hablado de diversidad, de inclusión, a nivel de atraer y retener talento? Gracias, buenas tardes a todos. Un placer estar con vosotros. Básicamente, yo creo que la guerra por el talento no es un tema específico del sector pharma, aunque es verdad que es relevante. La guerra por el talento la tenemos y la vamos a tener siempre porque para el talento no hay crisis y para el talento no hay sectores. El buen talento es un talento que siempre va a estar demandado. Y además que la pirámide demográfica en un país como España, pues, es la que es. Es una pirámide invertida, es un campo invertido y esto va a ir a más. Es decir, tenemos que estar preparados para esta contingencia que en 10, 15 años la vamos a tener aquí, cuando toda la gente que nació, pues, el baby boom y demás, pues, empieza a finalizar. Entonces, hay que estar preparados para atraer el talento, para ser atractivos para las nuevas generaciones y para ver la perspectiva de las necesidades desde el punto de vista de guerra. Entonces, pensando que somos, para que no lo conozcan, no somos los relojes, somos la división de medicamento genérico y de disminar de Novartis, de todos los medicamentos que han caducado la patente. El tema de la diversidad es un tema que intentamos trascender y no por nada, sino porque yo creo que el mejor debate de la diversidad es que no haya debate. Muchas veces, y es verdad que en el pasado era así, lanzábamos iniciativas de diversidad interna y externa que no estaban interconectados entre sí. Y lo que ha dicho Margaret, pues, es muy inspirado porque básicamente se trata de respeto y de sentido de pertenencia. Si tienes esos dos elementos y tienes una visión, que siempre es compartida de oro por todas las empresas, ser el mejor lugar para trabajar, al final el tema de la diversidad trasciendes el tema de la diversidad. La diversidad, estoy hablando siempre desde el punto de vista interno, empleados. Y trasciendes porque consigues generar esos espacios de respeto en los que cada empleado, cada equipo puede dar lo mejor de sí. Y cuando logras esos espacios de respeto, es cuando la gente de verdad cree y da lo mejor de sí. Y si das diversidad hacia afuera, es decir, nosotros el sector farmacéutico en general, ya no lo somos, somos un sector muy particular, es un sector que es muy endogámico y que el talento hay que prácticamente robarlo porque todos nos conocemos y el que entra pues es como la secta, no sale. Pero es un sector que es particular porque somos un sector en el que el que paga el producto no es el que lo prescribe y no es el usuario final. Es decir, aquí tenemos diferentes jugadores y tenemos que pensar en diversidad en al menos estas tres dimensiones que os he comentado y intentar abordar los problemas que tenemos dentro de las perspectivas, tener la empatía suficiente de verla en la perspectiva de esas tres dimensiones, el pagador, que normalmente suelen ser las administraciones públicas, el producto, el prescriptor, que normalmente suelen ser médicos de atención primaria especialistas y el usuario, que es el paciente. y tenemos que intentar adaptarnos, intentar ver qué pueden necesitar cada uno de ellos en sus diferentes ámbitos y cómo podemos ayudar a aportar valor. Pero otra vez, si lo haces desde el punto de vista de respeto, y aquí el sentido de pertenencia no, pero sí el sentido de que estás en una sociedad en la cual quieres lo mejor para esa sociedad, si buscas eso, pues se finanza la iniciativa. Sandoz, pues desde el punto de vista externo, estamos hablando de iniciativas, pues desde los prospectos que todo el mundo abrimos en la caja de medicamentos, o sea, siempre abrimos por el lado del prospecto, y sale un panfleto así que tienes que desplegar, que desgraciadamente por ahí tiene que estar. Me anticipo algunas preguntas que voy a ver, tiene que estar el prospecto, porque nos obligan a que este prospecto, y que sea así de largo, y con esa letra tan pequeña, y con esas palabras tan complejas, hay mucha gente que no lo entiende. Y tuvimos unos prospectos que tienen que estar por ley, con una letra que para gente mayor es ineligible, y para mí debería utilizar la gafas, ya empieza a flaquear, y con unas palabras que simplemente fosología no saben lo que es, pues no entienden lo que viene ahí. Y estamos hablando de medicamentos, que estamos hablando de la salud. Una de las iniciativas que hemos comido recientemente es incluir prospectos Bs. No podemos dejar de poner prospecto, no podemos poner un código QR porque hay gente que no tiene acceso a esa facilidad en su tecnología, pero sí podemos poner un prospecto con pictogramas o con ideogramas de forma que trascienda el tema del lenguaje, al menos en la parte básica, y sea fácilmente entendible para gente que no tenga pues, o la cultura, los conocimientos, o efectivamente el tiempo necesario para poder ver el prospecto. Y esto a nivel de paciente, pues, o transformar o traducir los prospectos al inglés en zonas de costa. Por ejemplo, en verano, que he visto mucho la revista turista, los prospectos están normalmente en castellano, y nada más en castellano, y es necesario adaptarse a esa realidad. Entonces, por eso digo que esa visión tiene que tener la ciudad dentro hasta afuera, y sobre todo medirlo, que también creo que es importante. Aquí ya quiero acabar para dejar tiempo a... Francisco, si me permites que te interrumpa un segundo, has hecho una cosa súper importante. Y la nueva conversación en diversidad, equidad e inclusión en Estados Unidos, lo he puesto en el chat, es DEI, diversidad, equidad, inclusión, el belonging, la B, y la A, de accesibilidad. Entonces, yo asistí, esta semana hemos estado Margaret y yo en el Congreso Mundial de Desarrollo de Talento en Orlando, que terminó ayer, y una de las ponentes decía la accesibilidad. Y nos puso un ejemplo muy claro, y fue, nos puso la Fundación Lego, que la conocemos todos, los daneses, maravilloso, sacaron un vídeo donde tenían unos chicos ciegos, si podéis buscarlo, Lego Foundation. Entonces, hacen un vídeo maravilloso para ciegos, saben los chavales jugando con los Legos, son ciegos, y hacen el vídeo, pero no le ponen voz, son ciegos. Hola, estás promocionando un vídeo sobre inclusividad. Imaginaos el fallo de una fundación como Lego, haciendo un producto maravilloso y no le pone closed captioning con voz. O sea, básicamente lo que estabas diciendo relacionado con la prescripción de los medicamentos. No le das accesibilidad a la persona mayor que no tiene acceso al teléfono o no tiene el QR code. Imaginaos cómo fallamos muchas veces en las empresas en la accesibilidad. ¿Crees que las nuevas generaciones quieren lugares de trabajo más inclusivos? Bueno, habría que definir qué es un lugar de trabajo, porque ya después de la pandemia, antes ya trabajábamos, pero ya después de la pandemia, ayer leí en Twitter que había habido ya varias huelgas en varias empresas y huelgas indeficitadas por forzar a la gente a trabajar desde la oficina, a volver. Entonces, tendríamos que definir qué es un lugar de trabajo y demás. Pero bueno, volviendo al tema del debate, yo creo que la diversidad debe trascender el hecho objetivo. Tiene que ser medida, que es otro punto que me había quedado. Debe de ser medida, porque muchas veces lanzamos brindis al sol sin más hecho que el hacerlo, y desde lo que más nos encanta esto de hacer cosas y no medirlo. Entonces, la diversidad y la inclusión sobre todo debe de ser medida, debe de ser seguida. Pero sobre todo debe tener, como digo, ese trasfondo cultural de querer ser el mejor lugar de trabajar. Lo que decía Margarete, ese sentido de pertenencia, que yo creo que es un buen KPI, es un buen medidor, el sentido de pertenencia. Me siento yo como empleado, me siento yo como colaborador, como empleado, como asociado, como lo queramos llamar, miembro de este proyecto, siento este proyecto como mío. Si ese indicador de sentido de pertenencia lo logramos mantener alto, eso es indicador claro que el tema de la diversidad está superado. Porque si no está superado el tema de la diversidad, jamás es indicador basado. No digo que sea el único, pero es sine qua non para conseguir trascender el debate de la diversidad. María, vosotros me consta desde Maosa Miguel que estáis haciendo un montón de actividades y tenéis un poco muy fuerte lo que es WellBeat. Dentro del análisis que hacemos nosotros, todo lo que es alineamiento de beneficios, WellBeat con el empleado, es un vector integrador muy fuerte dentro de lo que es diversidad. ¿Cómo vosotros veis el tema de diversidad? Es decir, tú como responsables, ¿cómo? Porque me consta que estáis haciendo muchas cosas. Sí, efectivamente. Con todo el tema que nosotros hemos denominado como bienestar, bueno, hemos empezado decidiendo qué es bienestar, porque ya habría mucho que hablar, pasa un poco como con la diversidad, ¿no? Son conceptos muy amplios y diversidad es bienestar, obviamente para nosotros sí. ¿Qué hemos hecho? Pues primero dividir un poco los tipos de bienestar que debemos que tenemos, ¿no? El bienestar financiero, el bienestar social, el bienestar empresarial. Estamos un poco decidiendo, lo estamos haciendo también desde el modelo de experiencia y el empleado, ¿no? Dejar aquí qué tipo de bienestar es el más importante, ¿no? Y lo sorprendería, porque por ejemplo, todo el tema de la salud mental ahora mismo ha sido una prioridad básica, muy por encima, por ejemplo, del bienestar financiero, ¿no? Nosotros en España estábamos concentrados en medidas muy fuertes en materia de educación, en medidas familiares, en estudios, en campamentos de vegano, en que hay cosas muy orientadas a todos aquellos empleados que tenían familiares, ¿no? Sin embargo, no se nos da cuenta que estamos haciendo de nuevo otras vertientes, como puede ser todo el tema de la salud mental, que después de una pandemia muy pobre, de una compañía cervecera como la muestra, en la que, como os imaginaréis, todos hemos tenido un infarto, ¿no? Pero nosotros de primera mano con el cierre de la hostelería, pues ha habido una carga de trabajo, un estrés muy importante en esa época. Estamos diversificando mucho, pues, ese tipo de bienestar, qué palanzas tenemos que tocar, ¿no? Por muchas veces, yo creo que pasan muchas compañías que nos aceptamos mucho, desde que están aquellas personas que tienen familia, no sé si os pasa a vosotros, pero muy orientadas a la conspiración, a todos los permisos, a mejorar todo tipo de recursos legales, y al final tenemos una plantilla de todo tipo, ¿no? Que tiene familia, como la tiene, en diferentes ciclos vitales, y luego hablar en el punto de la diversidad generacional, ¿no? Entonces, yo os digo que hemos empezado trabajando por ese modelo de experiencia del empleado. Hasta ahora, ¿cómo hemos trabajado más tradicionalmente? Nosotros decíamos, ¿qué es importante para los empleados? No, ahora el modelo es a la empresa. Pregunta, ¿qué es importante para el empleado? Mira a ver qué tipo de bienestar y lo hizo. Y luego, otro tema que nosotros también hemos vivido ahora desde la mano, es que venimos trabajando en el bienestar desde diferentes años, ¿no? El área de prevención, trabajamos bien. Desde el área de relaciones laborales y conciencia, trabajamos este tipo de bienestar. Pero al final no le hacemos una propuesta única al empleado. Al empleado le llega por un lado todo el tema del área de relaciones laborales, pero el tema del área de prevención, salud mental. Entonces, bueno, se trata un poco de hacer una propuesta muy adaptada a esas necesidades de los empleados que están atravesando, dice, entre sí, los empleados, que son necesidades, que son necesidades. Es una persona que se va a jugar mañana y generamos el impacto en las pensiones, y una persona que está adquiriendo una vivienda y otro tipo de beneficios sociales, como puede ser tu empresa, no para evitar los beneficios sociales. Entonces, bueno, estamos un poco redecidiendo precisamente que tú sabes todo nuestro modelo del empleado. Muy bien, muy interesante. Elena, una compañía más pequeña, pero también muy diversa, ¿no? Con muchas nacionalidades entre lo que es la Tantilla. ¿Cómo os impacta a vosotros? ¿Cómo lo veis? Cuéntanos un poco. Ay, yo voy. Gracias, Ramón. Buenas tardes a todos los que estáis aquí, los que nos escuchan por allí. Se dedica a la formación digital en idiomas. Ahí vamos a luchar contra las barreras de idioma y culturales, con lo cual ya tenemos un poco de trabajo hecho. Entonces, hay de reconocer de manera abierta y pública que estamos en una fase muy inicial. De hecho, hay un proyecto desde la área de recursos humanos que se está empezando a trabajar ahora sobre la diversidad que tiene en conjunto. Pero aún así, como digo, tenemos algo de trabajo hecho. A modo de curiosidad, podemos tener 1.500 tutores, más o menos, pero del equipo, que somos unos 250 y 40 nacionalidades. Trabajando, tenemos cuatro generaciones diferentes. Los millennials tienen un peso muy importante ya. Ellos tiran mucho, ¿no? Se ha mencionado antes aquí, como la gente joven, lo preguntaba Marry, la gente más joven, te da mucha más importancia a estos temas. Ya cuando haces una entrevista de selección, te la hacen a ti también. Te preguntan cómo gestionas una cosa o gestionas otra. Entonces, si tenemos algo de trabajo hecho, aunque de nuevo tenemos que trabajar mucho en definir. Creo que uno de los retos, hablando de diversidad, equidad, inclusión, pertenencia, es el no quedarse en intenciones. Lo mencionabas tú antes, porque es que al final creo que es como el greenwashing, ¿no? Esto que somos todos súper ecológicos, súper verdes, súper estupendos. Pues mira, una cosa es decirlo y ponerlo manifiesto en tu web y otra cosa es hacerlo. Hablaba la semana pasada con nuestro CEO. Él se está buscando un perfil para con qué dirección, un CEO, y se buscaba a alguien diferente. Un señor centroeuropeo de una edad determinada. Oye, súper difícil. O sea, que una cosa es lo que yo quiero hacer y otra cosa es lo que las cartas con las que puedo. Lo digo porque yo creo que todos tenemos buenas intenciones. Pero luego, ¿cómo lo llevas a la práctica? Otra cosa que quería compartir con vosotros es un proyecto interno muy chulo que hicimos desde recursos humanos que fue preguntar a la gente por los valores de SPICS. ¿Cuáles son los valores de SPICS según tú como empleado? Y entre ellos salió la apertura, era openness, choice, cultural differences. O sea, dentro de nuestros valores, definidos por los propios empleados, está el abrazar las culturas diferentes. Por eso digo que tenemos un pasito dado, pero luego toca remangarse para tener acciones concretas. Tenemos acciones concretas como esas que tú mencionabas, María, de salud mental, súper apreciadas. Porque al final yo creo que lo que buscamos es la hiperpersonalización en todos los temas. Igual que como usuaria de cualquier servicio, como cliente, como adquiero, hiperpersonalización. Eso implica que se me dé un trato diferenciado a mí por ser yo misma. Y eso requiere mucha escucha. Creo que la palabra clave en todo esto es la palabra escucha. Así que, bueno, mucho camino por recorrer, mucha voluntad y muchos primeros pasos concretos para hacer algo que es muy retador y que en los próximos años va a ser clave. Y lo último que quiero mencionar, nosotros como empresa tecnológica, y bueno, creo que todos aquí compartiremos el mismo reto, es el del talento, de cómo atraerlo y mantenerlo con nosotros. El tema de pertenencia, de belonging, me parece súper crítico. Y es algo en el que, de manera sin tener un plan súper específico, te puedo decir que estamos día tras día pico pala con el tema de la pertenencia. Porque solo así podemos tener a la gente enganchada en el proyecto. Solo si tienes a la gente apasionada, porque trabajas en un proyecto que tiene sentido, que trabajas con gente que te mola, te gusta trabajar con tus clientes, ¿no? Así que yo creo que en general el reto que tenemos es trabajar la pertenencia para que todos los stakeholders, al final es clientes, empleados, futuros empleados, accionistas o inversores, pues que estén con nosotros. Así que yo me quedo con las palabras de escucha, las ideas de escucha, y de pertenencia de trabajar en ese sentido de pertenencia. Has comentado el tema de selección. Es decir, vosotros, entiendo que será fácil contratar o difícil, pero si necesitas a alguien que hable polaco, pues tiene que ser polaco seguramente, ¿no? O no. O no. Pero bueno, hay un cierto sesgo. Tiene que hablar el idioma, ¿no? A nivel equivalente. A nivel equivalente. A nivel equivalente. Porque no nos vamos ahí a este tema, que es otro... ¿A dónde voy? Vosotros, por ejemplo, que necesitáis un, diríamos, un talento patrio, ¿no? Que igual en algunos puestos no hace falta idiomas. ¿Cómo hacéis para que no ese perfil sea diverso, inclusivo y no haya sesgos? Es decir, ¿o tenéis algún tipo de medida en ese campo o dónde... ¿Cómo lo enfocáis? No, yo creo que el tema de la selección es un proceso bastante complejo, ¿no? Y empieza desde la publicación de la oferta. Yo creo que cuando se empieza en la oferta, muchas veces hay que revisar mucho el tema del lenguaje exclusivo, no sé por qué es más realidad. Muchas veces nos damos cuenta y se habla de, por ejemplo, el director de finanzas, ¿no? Y no la dirección financiera. Son cosas que muchas veces las pasamos por alto, ¿no? Oye, tenemos un lenguaje muy rico para especificar muy bien a las expertas de empleo que va dirigida a cualquier tipo de persona, independientemente de las condiciones que quieran, puede estar ahí. Otro tema que yo creo que es fundamental es, lo decía ahora mucho, el tema de la formación de los servicios inconscientes, ¿no? Aquí hay muchísima bibliografía, todos tenemos servos. Es algo que es un mecanismo de defensa natural. Tenemos que tener servos para... para sobrevivir directamente, pero es cierto que todos los departamentos de investigación tienen... Yo diría que cualquier manager, ese debería ser el objetivo de las empresas, debe estar formado en los servicios inconscientes, ¿no? Porque al final, un proceso interviene desde el propio área de selección de recursos humanos, como el propio manager del que se va a incorporar a esa persona. Con lo cual, bueno, pues aquí habría un desde ese punto que podemos hablar, ¿no? El más común es el sesgo de actividad, ¿no? Cuando nosotros nos saltamos con alguien, ¿no? que nos es más afín, que tienen una actividad parecida, una forma de pensar, está demostradísimo, ¿no? Nos parece un candidato a priori más valioso. Yo creo que la formación en sistemas inconscientes es vital, ¿no? Y luego, yo creo que cuantas más personas son involucradas también en esa decisión nacional, eso es importantísimo, ¿no? Nosotros somos a Miguel, no trabajamos con cuotas, es cierto, no es nuestra política, pero siempre hemos querido fichar al mejor candidato, y de ahí que nosotros no trabajamos con cuotas, pero es cierto que involucramos a bastantes personas en ese proceso, ¿no? donde se va a incorporar, donde se va a incorporar, donde se va a incorporar, la área de recursos humanos, y siempre formarlo en todo el tema de esos doscientos, ¿no? Yo creo que la selección es básico aquí para contar con el responsable de todos. Francisco, no sé si quieres decir algo. Es muy parecido a lo que he dicho, María. Al final, es involucrar a las personas, a cuantas más personas mejor. Al final, la diversidad no es más contra el cual de la sociedad en la que te estás moviendo. Y, a poquito, voy a decir, a poquito bien, a poquito que no lo hagas mal, ya la diversidad la vas a tener per se, y lo que es importante aquí, como decíamos antes, es la inclusión. Y, sobre todo eso, el dar espacios a la gente. Da igual, cuando dices que la cultura no son solamente escribir unos valores o decir que vas a tener un programa de diversidades, es que verdaderamente luego es vivir la cultura. Es decir, es decir lo que vas a hacer. Lo que ustedes lo dicen en el Walker Talk es básicamente que creas que, pues, más de los valores de esa política, de esos procesos, de esas herramientas, pues hay creencias, hay rumores, hay vivencias, y tienen que coincidir, porque si no coinciden, la gente no se lo cree. Entonces, tienes que hacer que desde la dirección hacia arriba, desde la cultura de arriba abajo, se viva esa cultura que estás viviendo. Si se vive esa cultura que estás viviendo, es que, al final, lo que te digo, trascendemos el debate de hombres, mujeres, de diversidad y demás. Obviamente, tienes que medirlo, porque tienes que ser consciente de lo que tienes y de cómo están identificados. Pero, si te fijas más arriba, logras que toda la parte de abajo, todos los cimientos, se vayan eliminando bien. Creo que es un tema importante. Es decir, ¿cuán importante veis que un CEO, por ejemplo, de Naol, en todo lo que es diversidad, como os decía, somos 50.000, cuando se lanzó el CEO de EMEA, que luego fue CEO de EMEA, llevaba, era el co-chair de diversidad e inclusión. Entonces, cuando te viene de arriba, una persona con tanto peso y demás, la organización sigue. ¿Cuán importante veis que es tener el apoyo de arriba a abajo para este tipo de temas? Mucha gente, igual, no tiene mucha sensibilidad o menos conocimiento. ¿Dónde, en vuestras empresas, cómo lo veis? Es esencial. Yo creo que cualquier iniciativa que se lleve a cabo, que se ponga un cambio cultural, requiere el apoyo de las más altas instancias. Evidentemente, tener un embajador siempre va a ser claro. Pero yo creo que también formar a cualquiera que tenga una posición de liderazgo va a ser fundamental. Hablábamos antes de la formación de sesgos. El liderazgo tiene muchos apellidos, ¿no? Según la conversación, le ponemos uno u otro. Pero el liderazgo inclusivo es claramente relevante, ¿no? Tenemos que crear entornos de trabajo en los que el colaborador se sienta libre y no tenga miedo. Lo de la CEO, dirección, todo a nivel C es súper relevante. Pero luego todos los líderes han de tener una aproximación que implique que creemos entornos en los que la gente no tenga miedo para hablar. Porque solamente cuando se tolera el error y la equivocación se generan buenas ideas. Y no en todas las organizaciones se permite eso. Pero luego, en general, yo bajaría aún más es que cada trabajador, cada empleado, colaborador, cualquiera que sea el formato de colaboración, ha de tener una aproximación inclusiva para que realmente penetre dentro de la organización. Es decir, esto no se trata solo de unos pocos. Evidentemente empieza con un embajador, que es el que da visibilidad. Porque el tema es hablarlo. Tú hablas de que no hubiera debate, ¿no? Pero fíjate, la relevancia del tema es que hay que hablarlo. Porque estamos, sobre todo en España, estamos en una fase súper inicial. Y hay que ponerlo sobre la mesa. Lo que no se habla, no existe. Entonces, al final, es cuestión de hablarlo, repetirlo, 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 hasta que el cale en todos los miembros de la organización. Sí, yo creo, lo que decía Elena, el compromiso de la organización, pero yo creo que va, en algunas ocasiones, yo creo que caemos también en el error de que se constituye un órgano formal como es un comité de diversidad. Pero realmente no tienen unos KPIs, como comentábamos antes, más o menos el movimiento real. O sea, ¿hasta dónde llega esa implicación? Hay que ser embajadores más allá de la Constitución, yo creo, de un comité y de un lado se basará. Y yo creo que el éxito de este tipo de iniciativas de diversidad o del gran reto que tenemos que hacer en los humanos es hacer entender que la diversidad es negocio. O sea, que es que tienes que ser un reflejo de los clientes a los que están vendiendo tu producto. Lo decía antes, Francisco, la diversidad es negocio. A mí me encanta siempre, muchos por los que estoy, cuento siempre el ejemplo de Marcel, ¿no? La empresa que hace Barbie, entró en China y llegó la Barbie tal cual desde el día en el mercado occidental con los mismos rasgos. Obviamente, como se hizo una inversión millonaria en Shanghai, segundo y tercero dedicado a Barbie, que no me vino, no me nace la muñeca. Tuvo que serán a los dos años, claro. Fijaros que el rol en el equipo que hace un lanzamiento de Barbie en China, hoy en día podría aparecer una navegación, pero fue así. No había nadie que entendiese esa cultura. Claro, entonces las muñecas salían con unos rasgos occidentales, la forma de vestir, lo que es por lo que les interesa a una niña chica con una niña europea, con una niña estadounidense. O sea que yo creo que el gran reto es saber que la diversidad es negocio, ¿no? En nosotros, por ejemplo, cuando trabajamos en el mercado de negocio... Es generador de negocio. Es generador de negocio, así es. Yo no puedo, no tenemos la misma graduación de nuestra cerveza en España que en India, por ejemplo. Es una evidencia, pero lo tienes que saber. Entonces yo creo que tenemos que ser un externo total de la sociedad y de los clientes a los que nos queremos, porque si no, pues estamos muy bien. Es bueno mencionar la idea de negocio, porque hablábamos antes de ESG, se mencionaba, la primera manera de ESG, al final lo que queremos todos es tener un impacto y que todo influya en la cuenta de los estados. O sea, esto no es naif, o no debida ser. Evidentemente, todos queremos tener un impacto en la sociedad y la sociedad espera eso de nosotros. Pero los inversores también esperan un resultado. Clientes, inversores... Cualquier stakeholder. Entonces, ESG y DEI también están muy relacionados. Y por lo largo de otras siglas, los TDS, porque por lo largo de siglas, todo está relacionado. Volviendo un poco al tema de talento. Estamos oyendo continuamente The Great Resignation, la gran renuncia que se ha traducido en castellano. ¿Cómo este todo el mercado español es más rígido, es un mercado diferente? Pero ligándolo también un poco a las diferentes generaciones, ¿no? Que decíamos, hoy por hoy, hasta empresas donde hay cinco generaciones trabajando. Todos estos temas, independientemente del entorno, diríamos, el concepto lugar de trabajo, ¿no? Pero todos estos temas, ¿creéis que tienen o que van a tener cada vez más impacto en los jóvenes? ¿Es un tema que no... Neutro... ¿Qué visión tenéis de este tema? Bueno, el impacto va a ser muy grande. Somos, al final, producto de las interacciones que hemos tenido desde que nacemos, nuestra familia, el entorno donde nos educamos, la sociedad en la que nos educamos, el lugar donde crecemos. Y cada generación, aunque son generalidades, pero tiene unos matices diferentes a otras. Y es importante entenderlos, es importante saber qué valores se mueven, qué es lo que les importa y qué es lo que nos respetan. En Sandoz, trabajamos con el observador de la generación y talento, que es el observador que ha hecho primer estudio de la Universidad Nacional de España. Y las conclusiones son clarísimas. Es decir, cada generación tiene unas necesidades diferentes a las que atender y cada generación tiene unas creencias diferentes. Entonces, si como recursos humanos no somos capaces de entenderlas, no vamos a poder las solucionar. Al menos entenderlas. Otra cuestión es cómo las abordas, pero tienes que ver cómo interactúan entre cada una de ellas. Como lo decía antes, Elena decía, las empresas de selección para que estén nacidas en la sección de selección, en lugar de ser antes de selección. Es que es completamente diferente. Es que hace, cuando yo me incorporaba al mundo del trabajo, era dejarte los cuernos, echar horas, era cuánto podías extender, cuánto rápido podías ganar dinero y demás. Ahora es todo cierto tiempo libre. Hay una gran definición de eso que es, ¿qué estás contando? No, vamos a otra cosa. Que, por ejemplo, manejáis criptomonedas, los otros están, ¿verdad? Entonces, es otro tipo de lenguaje que tienes que adaptarte a eso. Claro, totalmente. Creo que las necesidades de cada generación son totalmente diferentes. Queda muy lento. Como decía, también con los procesos de selección, los que te preocupan con la carrera profesional, con el salario, con los beneficios sociales. Ahora, trasciende, va muchísimo más allá. Con todo el tema de la gran renuncia, creo que habría que ver si eso, también, es consecuencia de la pandemia, se ha venido para quedarse, o un poco la tendencia. Pero todo el tema del teletrabajo, que comenzaba mucho antes. ¿Cuántas personas han vivido la experiencia de un teletrabajo full time, o dos, tres días a la semana? Hay un retroceso en la compañía, se vuelve a un trabajo presencial, que por cien, o olvidar el teletrabajo. ¿Cuánto talento estamos teniendo aquí, no? Pero ahora mismo, cuando afuento, simplemente esta destrucción, entonces, desde luego, muy frecuentemente y efectivamente, pues, en el, mucho más, la generación Z, pues, preguntan si tenemos un plan de diversidad, pues, es que ya se les trabaja, redes y flexibilidades tienes, cómo son los horarios de entrada y salida, si te puedes autoorganizar. Por lo cual, todo esto, pues, va tomando una relevancia importante, que a lo mejor para un primer, pues, no lo descampra, y a lo mejor se va a ver más una estabilidad de empleo, ¿no? Con lo cual, los temas generacionales son un reto de convivencia importante, pero también, por delante de las organizaciones. Sí, yo no sé si, de verdad, lo renunciaba a ver cómo está la tío, pero sí que, como empresa tecnológica, en la que, cuando encuentran a gente es muy difícil, si les que hablen varios idiomas digitales, no tengo la edad y cualquier otra variable, es muy difícil. Además, ahora, la gente se informa muchísimo. El tema del employer branding me parece que es especial, porque, al final, tenemos que acompañar en el desarrollo profesional a la gente durante todo el tiempo que esté con nosotros, sabiendo que, cuando se vayan, pueden ser embajadores o no de nuestra marca. Con lo cual, sobre todo, los perfiles digitales van a investigar un montón, antes de ir a la entrevista. Y tenemos que estar al tanto de qué dicen de nosotros, entonces, hemos de ser coherentes con el reto que supone, porque luego, no es un reto para todos, esto no es el mundo de la cipuleta. Pero tenemos que crear entornos que desarrollen a la gente durante el tiempo que estén con nosotros, para que luego, esa imagen de marca, la gente perciba, que, si en este caso, es un buen sitio para trabajar el tiempo que estés, y donde quiera que estés, y como quiera que estés, seas quien seas. Muchas variables, ¿no? Yo tengo dos preguntas más, así, y luego os hablamos si queréis más, pero, una, en este modelo de teletrabajo, todo lo que es departamentos de recursos humanos, promociones, esto abre un melón también muy interesante, ¿no? Porque, claro, no sabes si esa persona está trabajando, si no, hay un efecto confianza, obviamente, muy importante, enfocar resultados, pero, ¿cómo lo estáis viviendo esto? ¿Qué planes, planes de cohesión dentro de la empresa? Tiene muchas implicaciones. Sí, yo creo que aquí hay un cambio fundamental, lo que es pasar con la cultura del socialismo, en el que, lo que hacía Francisco, en los institutos de nuestra vida laboral, que sabía la noche, todos los días, era la persona más capaz, o sea, capaz de orientar a la gente por objetivos, ¿no? Cuando hay mercados, ¿qué es a la inversa? El holandés a las 5, si se queda uno 5 y 5, bueno, es que es muy malo, entonces, esto no nos interesa, ¿no? Entonces, es un poco... Yo creo que es un tema de evolución cultural, ¿no? Al final, tienes que tener modelos de gestión de liderazgo que sean capaces de medir, igual a las personas, con los objetivos que se encuentran, ¿no? Nosotros, prepandemia, en el año 2017, el Mausa Miguel empezó a teletrabajar. Yo sé que hay otras compañías, seguramente muchos de los que estáis aquí, que ya están muchísimo más avanzados que nosotros, pero para nosotros, es un cambio cultural tremendo, ¿no? Y arrancamos con un piloto, para que los empleados empezamos teletrabajando 100 personas, ¿no? Y hicimos un piloto, y al final venimos al desempeño de las personas. Preguntamos a las personas que participaban, pero también a los propios managers, y el resultado fue extraordinario, hasta el punto que hubo una mejor valoración de las personas que tenían equipo a su cargo que de los propios participantes, ¿no? Y después, con perspectiva, que no es mal, ¿no? Porque trabajábamos y teníamos nuestra compañía preparada, porque muchas veces la realidad pasa por delante, y esto es así. Aquí otro tema, del que yo creo que también hay que hablar, y tal, muy entendido, también es todo el tema de la educación digital, ¿no? Muy ligada con la teletrabajo, mucho cuidado, porque empezamos a teletrabajar, y en pandemia hemos hecho 12 y 14 horas. Entonces, tenemos sistemas en los que medimos, ¿no? Las horas de conexión, que no necesariamente las horas de conexión son más o menos de crecimiento, muy importantes, pero también aquí dentro de todo el tema de la educación digital, tenemos que ir un poco más allá de un protocolo, ¿no? Nosotros somos antes para incorporar nuestros correos electrónicos a partir de las 6 y media de la tarde, y que si recibes, fuera de tu jornada laboral este correo, recordad que es necesario que no contestes, salvo con motivos de ejemplo, ¿no? Yo creo que este sistema cultural en España todavía no es tan mucho camino que recorrer, aunque la pandemia lo acelerara, es que no le daba a hacer. Nosotros, lo que decía antes de la cultura, si decimos que queremos ser empleados, tenemos que hacer cosas que el empleado real que queremos ser empleados. si nosotros decimos que el empleado es responsable, y cuando tratamos a profesionales responsables y maduros, tenemos que confiar en que la gente se porte como una persona responsable y madurez que te es. Dentro de nuestros valores hay un tema en voz que es difícil traducirlos, no es no tener fe, sino ser tú dueño de tu desarrollo y de tu día a día. Y básicamente nosotros dejamos libertad 100% a todos en casa, en nuestra innovación, en todos los contratos, todo el mundo puede teletrabajar, todo el tiempo que le dé la edad. Básicamente es un debate, nosotros te recupamos lo que hacemos es contar el debate de otros tipos para que decidan de qué manera es mejor para ellos para el trabajo. Y la verdad es de tránsito, no he recibido ni una sola queja, ni un manager, ni un empleado, ni en España, ni en Portugal, que tengan problemas con esto. Todos somos evidentemente mayores como para saber si trabajas o no trabajas, si quieres trabajar en gente, que a las 3 de la tarde con la talolina, pues a lo mejor te quiere descuadar un rato, a mí me da igual, yo como los humanos no tengo vocación de policía, ni recursos para ser policía, pese a que ese gobierno nos hace un control oral y todas estas historias que les gustan, pero mi vocación no está de ser policía. Entonces, tenemos valoración de desempeño, pero si alguien por lo que sea tiene un problema, porque también no es performance, no es lineal, el mío es lineal y el de nadie, es lo que es lineal. Todos tenemos problemas en la vida, todos tenemos una vida fuera del trabajo, pues lo que intentamos es la mente de recursos y entender qué es lo que está pasando y cómo podemos ayudar para ese performance, pues va a ser el tema de gestión de hora y lugar del trabajo, al revés, yo creo que afortunadamente como ha sido, lo habíamos empezado antes de la pandemia, pero como ahora ya es algo generalizado, pues también tampoco queda tanta polémica interna de decir, oye, pues esperarnos como queráis buscaros la vida y sobre ese problema es como lo que nos dice. Nosotros, la verdad que en marzo cogimos el ordenador y nos fuimos a casa y seguimos trabajando igual, que ya teníamos los recursos, la cultura de trabajar desde casa y ahora volvemos a la oficina uno o dos días a semana si quieres, si no quieres, no. Intentamos fomentar, eso es la realidad, porque yo personalmente creo que echarse una risa o un café con alguien te ayuda a ver lo que hace, las cosas, pero no hay nada rígido, no hay nada, entonces volvemos y nos hablamos. A mí es verdad que mucha gente que se ha mencionado antes, no sé si era el sistema que no ha mencionado, pero hay un montón de gente desde España que trabaja para nuestra centrada en Alemania, en Moines, allí no encuentran a gente y trabajan desde aquí y pues hay una muchacha en la Jomera, en Barcelona, en Málaga, tenemos gente muy dispersa por ahí. Al final se trata de definir los objetivos de manera clara, la confianza que se mencionaba antes pero también y no la escucha porque si no, creo que tenemos un trabajo extra de escucha, de entender, de hablar con cada persona más que antes porque si la gente está lejos tienes que crear un vínculo de alguna manera y creo que no es fácil porque si no, al final la gente es mercenaria de tu empresa que te paga más y se va. Entonces, es un reto para ti es que de nuevo las ideas de escucha y de pertenencia creo que es la clave para que mi equipo funcione. Pero mostrando la tecnología y... Muy bien. Pues oye, no sé si tenéis vosotros algunas preguntas más o son cinco y media. Yo quiero hacer una cuña con permiso de María Jesús y entre las de libre. No, porque creo que con la institución de ejecutivas y con tijeras también hace una labor muy importante en el talento diversos sin género y sin generación. Está muy enfocado a... Yo también pertenezco a esta asociación y quiero decirlo aquí también abiertamente porque su código de buenas prácticas está publicado en su web y creo que es positivo que lo pongamos sobre la mesa, que cuanto más hablemos pues más cosas se irán haciendo sabiendo que hay mucho por hacer. Pero bueno, quería hacer esta pausa publicitaria tranquila. Muy altruista, por otro lado. No, nada, por eso. Fantástico, pues no sé si tenéis alguna pregunta. Yo quería hacer un comentario, estoy con casi todo lo que habéis comentado de acuerdo, pero hay un punto, yo creo que hay que dar un paso más y va más en la línea de la evolución y es en el sentido de que si no se cumplen los retos, los objetivos que se ha propuesto la empresa, el líder, el gran líder de todo esto, si no tiene una consecuencia para los líderes y para los managers, esto no vale para nada. Perdonadme, porque al final es que, pues sí, pues oye, no, es que este no trata con respecto, es que el tipo no trata con respecto a la gente ya y ¿qué pasa? ¿Pasa algo? Absolutamente de acuerdo contigo, absolutamente de acuerdo. No, es que la mayoría de los casos no pasa nada, de verdad. Es que... Y no estoy hablando de los códigos de ética del canal de denuncias, anónimo, que esas cosas yo creo que sí, cada vez están funcionando más y es difícil, ¿no? Pero lo que es el decir, oye, tienes que regalar en la frente, tienes que confiar en la frente, tienes que dar espacio, tienes que dar flexibilidad, trabajar por objetivos, no desperte el día con los mails y que te contestan a las 10 de la noche. Todo esto que hemos comentado, si esto al final no lo mides y no tiene una consecuencia para el que no lo lleve a cabo, poco, de verdad, el avance es lentísimo. Pero no es una ola, ¿no? La ola sube y es que todavía empezando a subir. Yo creo que estos perfiles de gente... Esto es como lo de la guardada en muchos lugares, que la ola lleva subiendo pero nunca la voy a ver. Y ya tengo unos años. Bueno, yo me llevo peleando por eso muchos años y ya tengo... ¿Y no crees que ha habido avances? Muy pocos. Menos... Hombre, ha habido, claro que ha habido. Yo empecé a trabajar, por supuesto, pero no es la medida de los 30 años que llevo trabajando. O sea, es muy lenta, es igual que habéis comentado, el tema de la edad, buscar trabajo. O sea, buscar trabajo con 60 años a los que no te miran y no te comportan y piten. En España. En España, en España. Pero está pasando también en Estados Unidos. Acabas de decir algo muy importante y te agradezco que lo hayas dicho porque se lo voy a traducir a Margaret para que lo vea. Nosotros estamos trabajando en un proyecto de una empresa muy grande de seguros y nos fuimos, dejamos el cliente precisamente y estábamos trabajando ya con los Employee Resource Groups, ¿no? Con el grupo de BGTDI, con el grupo afroamericano, teníamos cinco grupos y estábamos facilitando las sesiones, estábamos trabajando en la estructura, en el council que habíamos establecido de diversidad y nos fuimos porque entró un nuevo CEO que realmente no creía en diversidad y nos dimos cuenta que el equipo ejecutivo ni el CEO tenía ningún interés. Entonces, era un poco pantalla. Era decir, fijaros el punto, llegaron a hacer una sesión fotográfica entonces Margaret dijo pero bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿De diversidad? ¿O hacernos una foto donde todos parecemos inclusivos porque hay cuatro mujeres, dos negras, una blanca y una china? ¿Eso es diversidad? ¿La foto? ¿Diversidad es la foto? ¿O es creernos de verdad que queremos impulsar y atraer talento diverso porque nos ayuda el negocio? Porque esto es una empresa, imaginamos una empresa con, no sé, ¿cuántos empleados tiene AP? 8,000 empleados con 8,000 empleados por todo Estados Unidos con pequeñas agencias y en realidad la nueva serie de Charo y todo el equipo que trajeron no creían en diversidad y lo primero que hicieron es arricornarnos a nosotros y meternos en la conversación y dijimos, mira, ¿sabes qué? Nos vamos como cliente y lo dejamos como cliente y abandonamos el cliente y abandonamos el cliente. We abandon the time. Yo creo que cliente es el, como tú dices, consecuencias y además distinto. Claro. Para todo el mundo, para toda la empresa y toda la plantilla decir, oye, la manera de actuar de esta persona no es la que queremos y por tanto esta persona tiene X. Podemos hablar de cuáles pueden ser las consecuencias. Nosotras, en la empresa que ya no existe, que estábamos, nos han absorbido, habíamos metido un elemento en la retribución variable del manager en la participación que tenían sus empleados, es decir, en determinados aspectos. Eso es dar un paso por llegar de ahí al despido, ¿no? Pero, pero, en fin, si esto no hacemos, que algo te afecte al manager su manera de actuar después de haber dado la formación, el haber hecho cursos y charlas, etcétera, de haber invertido mucho en todo eso que estás comentando, que por eso digo, estoy de acuerdo, pero hay que dar... ¿Qué opinas de páginas como Glassdoor? ¿Crees que tiene impacto? Bueno, os voy a poner una página nueva que la apuntéis todos, sobre todo los que estáis en tecnología, que se ya, que acaba de salir, aparte de Glassdoor que está en España empezando, os pido que os bajéis, lo voy a poner en el chat abierto, ¿vale? Se llama Bliss, perdón, se llama Blind, como ciego en inglés, ¿vale? Bajaros el app, lo voy a poner en pantalla, voy a enseñaros la pantalla rápidamente, porque es alucinante las conversaciones que hay en Blind ahora mismo, ¿ok? Esto en Estados Unidos, de sector tecnológico, los Google, los Facebook, los Metaverse, las conversaciones de la gente que está reclutando y los Experiencias sobre las enteristas, ojo al dato, y los Apple, que todo el mundo quiere trabajar para las grandes, tendríais que ver lo que está pasando aquí y lo podéis entrar, haceros el perfil y escuchar, se llama Blind, es rojo, cierro la aplicación para que veáis en el teléfono es esta roja, Blind, bajarosla, porque es muy interesante y vais a ver lo que está ocurriendo realmente en las tecnológicas y la gente no quiere, no va a ir a trabajar o vi el caso hace poco en LinkedIn de una recruiter para Meta, que todo el mundo quiere estar trabajando en Meta, bueno, hicieron un programa de reclutamiento durante un mes y al mes le han echado, después de invertir un mes en entrevistas, parece que vas a reclutarte para la NASA, ¿no? A usted, el ejemplo. Eso pasa mucho en toda la selección de personas, pero yo tengo algún hijo que aplica, lo que se llama ahora aplicar, lo que antes en mi época era mandar el currículum, en estas aplicaciones eres uno, no se sabe lo que eres, tú mandas ahí, eso es un ente que te contesta el ordenador o no, no sabes si han recibido tu aplicación, si la has terminado, no sabes en qué momento estás del proceso, ha pasado un mes y no sabes si tienes que esperar o no contestar, es decir, todo ese tipo de cosas es, para que lo decía, el respeto que es fundamental, es el respeto a la persona, al inservicido a ti que quieres trabajar contigo, que tú es que lo inmuneas o para ti no existes, es como, yo que sé, un amigo extraño, quiero decir, que todos esos tipos de cosas son las que hay que mencionar y la verdad, pero bueno, estoy totalmente de acuerdo, ayer me comenté una persona que había tenido una entrevista para un puesto directivo y el entrevistador de hombre le había dicho que claro, que es que tenía una niña de 9 años, pues ese tipo de comentarios hoy en España siguen existiendo. O sea, let me translate really quick, let me translate, porque era una promoción dentro de la empresa, que era una promoción y tenía el currículum de los datos de la persona. Respecto a esto que comenta Marina, se está empezando a hablar de la experiencia de candidato también, es decir, porque eso es que es el embajador de marcar porque la empresa cuida a candidatos, que no se tiene tu currícula en el limbo, sino que hay un seguimiento lo más personalizado posible dentro de que un ordenador tiene que estar haciendo una precriba, por supuesto, pero que no lo parezca. Míentenme un poco, ¿no? Pero que hoy te pueden contestar y decir, oiga, no has ido a aceptar a su solicitud. Ya está, atentamente. Nosotros orientamos en ese tipo de procesos porque somos conscientes que de cara a las empresas es fundamental y obviamente si contratan a un 1%, el 99% que no han contratado, eso puede ser cliente inversor, o sea... Sí, sí, sí. Pero incluso el 1% que entra ya entras como diciendo ¡Uf! Esto muy bien no te trata. Y los procesos de onboarding también o todo eso está en la falta de uso, como el acompañamiento a la persona que entra en una empresa y entonces hay muchas cosas. Pero yo, por acabar, y ahora si te parece, yo empecé a trabajar hace ya unos cuantos años en una eléctrica muy grande española multinacional y recuerdo que había cuando yo me incorporé servicios jefes y no jefes. Con lo cual, yo creo que sí se ha avanzado mucho en este país en muchos aspectos. En eso de las apariencias... Bueno, esto no era apariencias. digo, esto era evidente, pero en las apariencias no se ha avanzado en la realidad. Yo, por ejemplo, que, bueno, no soy feminista de estas, de la, lo, le, no, no, de eso, no, 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 igual que en el plan de igualdad estoy en contra de que se metan beneficios como permisos el día de la abuela, el día del niño, el niño llora, porque al final eso está vinculado a la mujer y entonces somos entes que estamos todos ya teniendo permisos para todo, no. El plan de igualdad es la igualdad en la formación, en la asociación, en el desarrollo, en el poder ascender. Los permisos son temas sociales que están dentro de lo que es el sistema social. Yo para mí, mi visión en particular, porque se confunden las cosas, se confunden y entonces esto da mucho pie a eso, ¿no? Pues ahora como hemos tenido que también estoy en contra con lo de la ley esta nueva ley de la menstruación y telecomunicía permanente y tal, es algo parecido. Bueno, ya he hablado mucho, pero no. Buenas tardes, me llamo Ramón. Mirad, yo os quería compartir un caso. Bueno, hay dos conceptos en los que creo que no hemos hablado porque no cabía tanta información, pero que todos tenemos en mente y que yo creo que es una obligación nuestra de cada uno de nosotros. la ética en el puesto de trabajo es súper importante. Dentro de la ética en el puesto de trabajo la ética no es algo que sale como el humo de la historia. La ética sale de muchas pequeñas éticas que funcionando con un mismo camino crean un mindset, una manera de ser y de comportarse. Y dentro de la ética creo que está la inclusión, la diversidad y todo ello está unido con la cultura y la formación personal que cada uno tiene. O sea que podemos pasar de lo de lo inductivo de lo general o particular y lo particular o general deductivo rápidamente. De nada sirve una cosa sin la otra. Y ahora esto os lo bajo a un ejemplo. Hace ya muchos años yo tengo 55 y yo empecé a trabajar con 23 cuando terminé mi carrera en Inglaterra y entré en Glaxo que en aquel momento era Glaxo Welcome que después era Glaxo PLC que después era Glaxo Smith Lane Binsham y al final cuando estaba en Estados Unidos trabajando el directo de recursos humanos de Glaxo en la mitad de Estados Unidos ya no sabía ni cómo era el nombre del sitio el que trabajaba de la cantidad que había habido. Melodies and Acquisitions teníamos una cada año. Pero nos pasó una cosa muy curiosa cuando yo empecé a trabajar a los 23 años con Glaxo en recursos humanos ilegal. Resulta que Welcome una de nuestras compañías absorbidas Welcome PLC tenía una cosa un medicamento muy en boga que ya se llamaba el retroviracetate que era el antísida básicamente ahora ya nadie lo habla yo creo que ni lo deben de vender ni deberá haber otros sustitutos o mezclas de medicamentos y placentos pero en Glaxo Welcome resultó que nuestro producto estrella que compraba a nivel hospitalario en todos los países del mundo era el retroviracetate. En España por ejemplo se vendían si mal no recuerdo 39.000 millones de las antiguas pescas del Estado Español de retroviracetate que se trabajaba en la antigua sede de Welcome en Alcalá de Nárez que hoy se llama Alcalá Farm laboratorio farmacéutico de genéricos. Y curiosamente teniendo 190.000 empleados en el headcount global de la compañía que como te oscuro teníamos revueltas internas en la compañía porque como como fabricantes de retroviracetate Glaxo en una labor muy social y altruista dentro de la compañía nos hizo a todos una prueba antísida y resulta que había infectados de sida compañeros nuestros que trabajaban uno conmigo en Londres siete en Nueva York o cuatro en donde tocara y tuvimos que hacer un programa programa que yo todavía tengo porque en él que eso sí que era inclusión que se llamaba Positive Action in the Workplace que era saber trabajar con un señor sentado a tu lado que estaba infectado que estaba infectado de sida al cual lo podías tratar como si fuera una especie de no sé de la lepra en la edad media en esa época y eso sí era inclusión y yo creo que es el primer caso de inclusión que yo he conocido y no se basó pues digamos en las tendencias que tenemos ahora donde todos somos mucho más Social Responsibility etcétera sino que se basó en la ética de una compañía y veíamos morir a compañeros nuestros alrededor porque curiosamente y no se sabe por qué Glac ser una compañía muy muy multi-etnical diverse y entonces había muchos contagiados siento la compañía que lo fabricaba que hasta debe de ser como una especie de de castigo divino como ganas mucho dinero y tienes tú la patente pues ahora te mando a 7.500 inventados y sin embargo se hizo y no se hizo con los conocimientos que tenemos ahora se hizo con ética ahora no se podría hacer porque no se podría decir quién tiene claro pero empecé con la palabra ética y la termino queriendo transmitiros que la ética es muy importante en todo esto es que la ética es definir ética es como definir cultura es diferente para unos de para otros ahora tenemos un debate abierto del aborto y lo que para unos es un asesinato para otros es un derecho entonces ¿qué es la ética? ¿y dónde está la barrera de la ética? es complicado lo que sí que tienes que definir son los valores la visión y la visión y los recursos humanos que tengas claro hacia dónde te dirigen que luego te puedes ir hacia un lado o hacia otro pero que tengas claro la meta y que sea una meta compartida además como comentaba ¿qué ocurre? hay graduaciones si alguien no está compartiendo esa meta obviamente todos tenemos que equivocarnos y obviamente dentro de ese espacio seguro que es lo que hay que promover para que esta diversidad tienes que dejar que la gente se equivoque también y no pasa nada hay que decir hay que medir nosotros medimos y cuáles son ambientes dentro de los departamentos dentro de los equipos dentro de los proyectos pero pero si algo falla es que somos humanos somos humanos entonces nos podemos equivocar y tenemos que saber qué es lo que ha pasado y aprender de esos errores es el primero que me equivoco todos los días que yo y muchas veces entonces tenemos que intentar eso primero tener el objetivo claro y si me desvío saber con qué me he desviado que me dé el feedback que el feedback sea correcto y intentar ver que hay pues saber y si no hay pues ya se por tu lado y después por el nuestro ya está no pasa nada ojalá mira se pudiese hacer algo de eso es que ahora mismo según lo estabas contando está haciendo un último imposible me puedo decir pero lo digo por favor que es algún test médico que se diga encima si tienes y de que a ti te oferta bueno 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 sería terrible pero lo digo como primer ha sido de inclusión que yo conocí en su larga carrera es una compañía que paradójicamente vendía el medicamento además que es como un poco de todo como darle 30 vueltas a la misma tortilla oye Margaret quería hacer un comentario una pequeña historia si nos perpiquís rápidamente yeah Margaret go ahead you're muted you're muted you're muted you're muted yeah sorry so a couple things because I sort of picked up some of the words and then it goes trying to translate for me it's all good so one of the couple things about making mistakes I think when we make mistakes in organizations we don't easily admit that we made the mistake but we don't always go back and remind people that we made a mistake when we handled something so one of the key takeaways when it comes to are we doing it right is the question you can translate for me Inigo or are we making a mistake we have to remember to tell the history because oftentimes as HR like the gentleman from Glaxo he told the history but we don't tell the history that prevents us from making the same mistake again I'll give you an example Inigo you can translate that No you don't have to We don't have to You got it Okay Yeah go ahead Okay Because I think sometimes we're destined to repeat the same mistakes over and over again because we don't give the historic context Let me give you an example Coca-Cola big brand in America and globally they were sued in the 1990s for discrimination It was the largest discrimination settlement in the history of the United States It's still the largest one So they had a CEO The CEO came in and he it was around women's pay equity That's how they were it was they were sued because they weren't paying women the same amount as men That's what happened at Coca-Cola Okay And it was even more specific because diverse women were paid less than white women and white women were paid 60% less in some cases than men in the same role So Coca-Cola settled this thing and then they had a new CEO and the new CEO the CEO that was there during the settlement he did a lot of things to change Coca-Cola tons over and over The new CEO came and dismantled everything he did gone and then they went right back to where they were before So we have to remember the history when we tell this The other thing that I think from Spain that you all are going to grapple with is a multi-generational workforce and the younger folks coming in to an already set and established workforce but you have an aging workforce So how do you get the brain knowledge inclusiveness of the brain knowledge from the people who've been there forever to the younger people in the door Does that make sense to everyone Thank you everyone Thank you guys It's been a pleasure Thank you Thank you Bye Thank you Bye